G.H. Revolution cerrará sus puertas el próximo jueves 14 de diciembre en una noche en la que cuatro concursantes se jugarán el maletín. La semifinal del concurso se celebrará una semana antes, el jueves día 7, en la que habrá una triple expulsión fulminando así, en una sola noche, a los tres concursantes menos votados. Así lo ha confirmado este domingo Jordi González durante la emisión del debate semanal. G.H. Restaurantes de piemis 16 de diciembre en 25p. Lágrimas por echarlo de menos a tan solo 48 horas de despedirse de él provocó las risas de gran parte del público. No obstante, la concursante no goza ahora de un gran apoyo.Quizá Cristian Gabaldón es uno de los concursantes que cuente con mayor apoyo dentro de la casa. No ha tenido grandes problemas con el resto de compañeros y siempre ha logrado empatizar con el público. Yang Yang, sin embargo, aunque ha gozado de un gran cariño por parte de la gente, en la casa la China ha sido protagonista de multitud de polémicas. Algo parecido le ha ocurrido a Hugo, que sin duda se perfile como uno de los perfiles que más oportunidades tiene de ganar el programa. Carlos, sin embargo, a pesar de haber sido el concursante menos votado para ser expulsado en la última semana de nominaciones, el público no le perdona sus errores del pasado. Miriam, por su parte, fue una de las primeras expulsadas, aunque más tarde fue repescada. Su fuerte carácter ha sido su gran baza.Punto por otro lado, Rubén ha sido uno de los grandes protagonistas de la edición tras su romance con la gallega y, más tarde, con Alison Ekman. Gracias por ver el video.